Mira mi amor, hoy en día las personas se piensan que para conquistar a alguien tienen que ser indiferentes, tienen que ignorarla, tienen sencillamente que dejar de darle la atención que esa persona requiere y de esa manera la otra persona va a caer rendida a sus pies. ¿Por qué creen que hoy en día a las personas les cuesta tanto mantener una relación real, seria y comprometida emocionalmente con otras? Precisamente por esto, porque están empezando relaciones tóxicas basadas en el rellazo, en el apego y en la indiferencia. Si tú de verdad quieres tener algo sano con cualquier persona, sea cualquier tipo de relación amorosa, de amistad, de cualquier índole, tienes que empezar por respetarte y por respetar también el pensamiento, las emociones, los sentimientos de los demás. Tienes que haber reciprocidad, no puedes exigir lo que no estás dando, no puedes pretender que basándote en una relación que comienza desde la indiferencia, desde la falta de interés o desde el miedo, porque muchas veces estas actitudes en realidad vienen en el miedo. No puedes pretender, no puedes pretender de queso de frutos buenos, si lo que estás sembrando son semillas de mala calidad. Lo cierto es que solamente las personas emocionalmente inmaduras, sin ningún tipo de madurez afectivo, hacen este tipo de cosas y comienzan este tipo de relaciones donde a través del rechazo generan apegos de la otra persona. Una persona que esté emocionalmente madura nunca va a aceptar este tipo de condiciones en ningún tipo de relación, ni de amistad, ni de amoroso. Donde no hay un interés mutuo, donde no hay reciprocidad, la persona emocionalmente madura se va a alejar y muchas veces lo hace para siempre. Así que no se expongan a perder a personas tan valiosas como alguien que sabe lo que quiere y que es capaz de dar en la medida en que recibe. No todos los días te encontrarás a alguien así, sobre todo en esta sociedad actual donde las personas solamente velan por sus propios intereses y se les olvidan de dar porque solamente abren las manos para recibir. Pero en una relación sana tiene que haber equilibrio y equidad.